Buenos días, bienvenidos al canal un día más y son las 5 de la mañana y si he dormido, si he dormido Hoy os voy a grabar un poquito de todo, os voy a poner ahora, a continuación, un trocito de Ahora no se escuchará bien, voy a poner el batido aquí de fruta Como habéis dicho que os ha venido a poco en mis vídeos, digo pues venga, voy a grabar hoy un poquito de todo Hemos ido a la Acuarium, que es un centro de rescate que hay aquí en Almería Que todos los animales que hay ahí, pues son animales que no podrían sobrevivir en el mar Porque, pues con alguna razón, pues ya sea por, por ejemplo, en la tortuga que os voy a enseñar Le falta una aleta, pues porque con los plásticos y la basura que tenía al mar, pues se enganchó Y entonces la han tenido que cortar la aleta porque la tenía prácticamente arrancada y se la tuvieron que quitar Hay tiburones, pues que han tenido también problemas que no podrían sobrevivir en el mar Hay un tiburón toro y varios tiburones, pues que no me acuerdo ahora qué nombre era Uno negro y otro de los normales, estos que se ven pequeñitos azules De los que yo, de los azules son los que hay por aquí, por la zona Que fue el que este verano, nosotros vimos en la orilla, que era pequeño, era más pequeñito Ese, pues es grande y era, pues más pequeño, pero solo dos que hay en la zona Están rescatados ahí Y bueno, y a Marti, pues le encantan los animales del mar Él se va a hacer biólogo marino Él, pues está obsesionado con la mantarraya De hecho tiene un montón de mantarrayas por ahí de juguete, de goma Y cuando salimos ahí, yo tengo que comprar una cuando la vio allí Pues era como... Y nada, pues quisimos llevar a ver Bueno, fuimos a varios sitios, pues más después a comer fuera Y demás Y bueno, lo voy a poner ahora detrás Y ahora voy a enseñar, bueno, el desayuno Que ya me voy a trabajar hoy Ayer libre y hoy a curar Tengo una hora de esta semana un poco graro Porque Vive Miercoles y jueves Hago otra vez el fin de semana Hoy lunes trabajo Mañana vuelvo a librar Tengo una hora de esta semana Estoy de mañanas Pero ya a partir del Bueno, el viernes hago de mañana Es el martes Trabajo el martes de mañana Luego ya me parece que mi mi cole es jueves David tarde Y bueno, no, tengo una hora ¿Se ha escuchado? No me asustes Son las 5 de la mañana Se ha escuchado el ruido raro Ah, tenemos una nevera así Sacada Porque está dentro del termo Y hemos comprado un descalcificador Tarracal Y Tienen que venir a ponerlo Entonces vienen Es que no sé si venía hoy o mañana a ponerlo Total, que hemos sacado la nevera para poderlo poner Y nada, actualizaciones esas Una de las actualizaciones es que mi hermana ha entrado a trabajar conmigo Y bueno, pues está súper bien Porque bueno, vamos a trabajar Vamos cambiando horarios Para poder coincidir Porque lo bueno que tienes es que puedes ir cambiando el horario Y vamos en un solo coche Las dos Entonces Bien, porque así Pues bueno, aquí se queda un coche Y no la vive cerca Entonces se queda un coche por aquí Para poder llevar a los niños al cole y demás Y el otro no lo llevamos nosotras Así que Qué bien Ella está pues contenta Pues porque Pues es verdad que los horarios y todo están súper bien Así que genial Bueno, me queda ya solamente ahora que hacer Es meter en el Las mochilas Los actimeles que ayer metí Los bocadillos congelados Así que Solo me queda hoy Meter el El actimel A cada tres actimel Y listo Y yo pues Voy a desayunar Cortitas De arroz Bueno, voy a abrir un paquete Pero ahorita de arroz Tengo mucha hambre Y Voy a secar este De arroz Que está un poquito mojado Y voy a desayunar Pues Las tortitas De arroz Esta Me voy a llevar Creo que me voy a llevar A trabajar Me las voy a hacer Y me las voy a llevar A trabajar Con un café Podéis creer Bueno, os enseñé Yo creo que os he enseñado Ya dos veces por aquí Dos termos De café Uno que era así Super mono Que tenía La pajita Bueno Pues No sé Rotorot Y ya he optado Por Este vaso Super cookie De cristal Con tapa Que es un bode De descafeinado No, de café Me lo lleno Así lo puedo meter A microondas Allí Y lo tampo Tengo ya El cacharrito Eso sí que lo hice ayer El cacharro Del Con el café Lo metí ayer Y ya os digo Que aquí tenemos café Pero yo No me gusta El café Nada más Que el que tengo yo La mezcla Que hago yo Entonces le pongo Capuchino Y le pongo Estas dos Mis mezclas raras Y Le voy ahora A recoger Mi uniforme Que me pasa Una cosa Yo tengo Tres partes De arriba De uniforme Y dos pantalones Ayer Cuando yo llegué A trabajar No sé por qué Ay, ayer Cuando llegué a trabajar No El último día No sé por qué Yo siempre Acumulo dos Es decir Depende del horario Y si estoy de mañanas Es verdad que Suelo lavarlo Todos los días Porque Si me pasa esto Que si me despisto Y tal Pero cuando estoy Alguna vez es de tarde Pues lavo dos por la mañana Y me meto los dos Espero que estén sucios Los dos pantalones Y tal Yo lavo el uniforme Todos los días Porque es verdad Que cuando no tengo Sangre Tengo Pues cualquier cosa Es decir Vienes de un sitio En el que Pues puedes Coger cualquier cosa Y luego A mí me gusta Poderla poner Otro día El uniforme Si tiene alguna bacteria Un virus No sé No me gusta Entonces yo Todos los días La voy a un uniforme Y yo vi la chaqueta colgada Porque tengo tres chaquetas Ya os digo Tres Parte de arriba Y dos de abajo Y luego yo lo cuelgo Allí en el carro Del niño Así cuando lo cojo Cuando se arrube Que está todavía El carrito de Matisse Está todavía ahí Bueno Pues yo vi la chaqueta Colgada allí Y yo pensé Pues está El uniforme Uno de ellos Está limpio También como Se queda aquí En casa Pues la mayoría Me ponen La lavadora blanca Bueno me pone Pone la lavadora blanca Y dentro está mi uniforme Entonces lo recoge Y tal Entonces La mayoría de las veces Lo hace Entonces yo ya Daba por hecho De que Y yo es que es verdad Que le dije Espérate No me pongas el uniforme Porque voy a meterle El lejir y demás Porque es verdad Que tenía aquí en un lado Una mancha de sangre Y digo Tengo que meterlo en el lejir Entonces aprovecho Y meto los dos Y ya está Porque la chaqueta Ya os digo Está suelta Y normalmente Pues me la suelo poner O por ejemplo La voy a tener que poner Porque vamos a ver Si está así con uniforme Porque lo que voy a contar Vi la chaqueta allí Y vi por hecho A las 10 de la noche De que estaba Limpio el uniforme Y no sé por qué Me dio por pensar Y el pantalón Que no lo veo colgando Y me voy a estar Los dos uniformes Sin Lavar Y ayer a las 10 de la noche Tuve con una lavadora rápida De emergencia Un centrifugado extra Y así a viento Yo creo que se va A ver si acabo Voy a mirarlo Voy a hacerme A llevar los batidos Y a ver Si mi uniforme Está seco Y no tengo que pedir A mi hermana Que me dé el suyo El pantalón Uno de los pantalones Porque no se me haya secado Por despiste No me ha pasado nunca Pero hoy Siempre hay un día Que te puede pasar Ya no me podrá pasar Ya comprobaré Todas las noches Que el uniforme Está entero Y me tiene una lavadora Me ha pasado por tener Tres chaquetas Si es que no se puede tener Estas Voy a ver Si está seco El uniforme Y a repartir Vale Está un poco por aquí mojado Pero Está bien Es decir Para haberlo lavado A la 10 de la noche Haberlo tendría A las 11 de la mañana Y haberlo recogido A las 5 5 y 40 Así que son ahora Ni tan mal Bueno Voy a ponerlo ahí Y voy a desayunar Que ya me quedo tranquila De que me puedo poner Uniforme Ya puedo seguir en paz Esas son las cosas Las preocupaciones Del primer mundo Que digo yo Porque también Voy a haber cogido Uniforme Y haberme lo puesto De verdad Pero ya Yo no me pongo Uniforme Sucede No Lo voy a pedir Mejor el suyo ¿Qué había dicho? Por favor Y ahora Para que me hubiera dicho Yo también Lo tengo sucio ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno Pues yo le voy a poner A esto Crema de Mantequilla de cacahuete Y mi hermelada Y yo es que Debo poder prometer Que es que No tengo ganas De comerme dos Comí ayer demasiado Ahora lo he dicho En el vídeo Me pasé comiendo ayer Porque me cogí Vaya cosas Y me las puse a comer Y Luego no sé Ni nada Pero Esta es la avena Que estoy tomando Ahora Que es 0% Azúcar Y es 0% O eso pone ahí Porque Ahora hay alguien Que analiza Todo el rato Todas las cosas Del Mercadona Y no son Muy reales Las cosas que pone Pero bueno Vamos a confiar De que Es así Ahora le ponemos Le pongo un poquito De la melada Ahí Que sabéis Que pasa Que me he dejado La melada afuera A ver Esta noche No ha hecho mucho calor Pero Pues esto es lo que hago yo Lo que voy a hacer Tengo un botón encima Del microondas Llega Pues voy a coger Voy a untarme dos Y me las voy a llevar Porque hoy Desayunaré Y me voy a comer Dos obligados Porque es verdad Que hoy Me toca desayuno A las once Y Veo muy exagerado Estar sin comer Solo con el café Y uno de estos A ver que dos Tampoco es que me vaya Pero estoy últimamente Quiero un poco Te acordáis De mis desayunos De antes Que estaba Me comía bastante Hacía un desayuno Potente Con la mañana Me hacía bizcochos Pues esto últimamente Ahora ya tengo Un mes Que no Que no puedo El capuchino Con esto Que no puedo desayunar Fuerte Me obligo a desayunar Porque claro A ver que no pasa nada Que si A media de mañana Antes de la hora de desayuno Me da un mareo O algo Que puedo ir Coger algo No pasa nada Vale Que en ese sentido Pues Pero bueno Pues me gusta ir a desayunar A mi hora Y aguantar Vale Y ahora voy a poner Un poquito de aceite De coco Que a todas Las que os enseñé El truquito Me habéis dicho Que os encanta Yo no he hecho azúcar Ni nada Lo endulzo Con aceite de coco He hecho Un chorrete Y nada Pues voy a desayunar Tranquilamente Porque además Tranquilamente Porque me acaba de sonar El despertador Ahora mismo Son las 6 Las 6 La hora que yo pongo El despertador Pero siempre me levanto Antes Las 6 Es el tope Y ya tengo Pues Bastantes cosas hechas He hecho ya El desayuno De los niños Me he hecho el café Me he preparado La leche Me falta solamente Meto las cartitas Esto un ratito Voy a poner los actines En las mochilas Que si no Se me va a olvidar Y nada Me voy a trabajar Que esto es lo que hay Todavía no han puesto Las calles Como dice Alguna compañía Me dice Pero ¿Dónde vamos? Que todavía no han puesto Ni las calles Es verdad Salimos Y todavía no han puesto Ni las calles Pues nada Pero hay que estar ahí Después yo enseñaré Más cosillas Bueno Ahora voy a poner Lo que estuvimos haciendo Ayer ¿Qué pasa? ¡Hola! ¡Madre mía! 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 ¡Hola! ¡Mira qué peces! ¿Te gustan? ¿Te gustan? ¿Eh? Son grandes, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Qué peso más grande! ¿Qué es el Martín con su comida? ¡Papas de Lemo! A ver, ¡Lemo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué bonito! ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué bonito! ¡Mira ese pequeño ahí! ¡Mira el Lemo! ¡Qué guapo! ¡Mira! ¡Mira ahí! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mira ahí! ¡Mira ahí! ¡Mira ahí! ¡Venga ahí! ¡Mira ahí! ¡Me han visto un cabecito de mar! ¡Mamá! ¡Hey, me encanta! ¡Mamá! Tenemos que hacer el hombre amarillo y blanco. ¡Qué chute! ¡Guau! ¡Mamá! ¡Mamá, los traídos de mamar! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Escucha! escucha aquí está la amiga de nemo la amiga de nemo la Dori es un pedido de la amiga Martín lo ve? allí en la roca ala que guapo miren que bonito ese que viene es el perleón esto no mira mira Martín parece que estamos de una roca parece que estamos de piso parece que estamos de piso mira Martín mira Martín mira la mazana allí abajo mira allí el perleón tío 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 y y y y y y ¿Cuánto pesará? 500 kilos 280 kilos Mira Martínez, ¿qué es eso de abajo? Manta raya Mira, todo esto levanta un poquito abajo Ahí va a pasar un problema Ese tipo es gigante Mira, aquí es el que vino No hace nada, toca, toca, toca Pero aquí no pasa nada, mira No, no hace nada, cariño Hola ¿Venecia qué? Creo que Venecia se lo van por el agua Muy bonita En Tirona hay un sitio que tiene agua de Venecia y es más bonito que Venecia Esta es la comida En el video de TikTok de Adivina el sitio O se tiene internet para Venecia ¡Chau! ¡Hasta la próxima!